La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba sufragará los gastos derivados de la restauración, protección y conservación inicial del carro íbero hallado el año pasado en el Cerro de la Orca, en el municipio de Montemayor. Con este convenio con el Ayuntamiento de Montemayor y puesto que se trataba de un hallazgo de gran importancia, bueno, de una importancia extraordinaria del año pasado y así lo recogió National Geographic, entendíamos que la Diputación Provincial tenía que estar de la mano con el Ayuntamiento de Montemayor para hacer todo lo posible en la recuperación de estos restos del carro íbero que, como bien decía el alcalde, pues estas cuatro ruedas y el utillaje, ¿no? Una vez que la Junta de Andalucía ha dado ya los permisos para esa restauración, para la actividad arqueológica, bueno, entendemos que es el momento en el que solo la financiación va a ser posible esa restauración. Pues para eso está la Diputación de Córdoba, asumiendo esa corresponsabilidad con los ayuntamientos y especialmente con los ayuntamientos más pequeños y ahí hemos querido estar nosotros. Esta colaboración que asciende a 11.951 euros queda recogida en un convenio firmado hoy por la responsable del área en la institución provincial, Marisa Ruz, y el alcalde de Montemayor, Antonio García. El regidor de Montemayor ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos para la recuperación del carro que se van a realizar en el municipio. Creo que va a ser un antes y un después de lo que es el Museo de Ulillas e incluso me atrevería a decir que el turismo, hay tal expectativa creada en este sentido que creemos que cuando la puesta en valor sea real y estén ya en Montemayor, pues creo que va a haber un cambio potente en el turismo y en la visita a Montemayor de este tipo de turismo. Con esto también conseguimos una premisa que para nosotros era muy importante y es que las ruedas se restaurasen allí, dentro del municipio. El temor del pueblo, el temor mío también como alcaldia, que salgan las ruedas, por mucho que nos garanticen que a lo mejor incluso hasta puede ser más económico la restauración en otro sitio. Pero para nosotros ha sido muy importante que diputaciones de este apoyo tan grande, que las ruedas se restauren allí en el municipio y yo solo me queda eso, dar las gracias. Y eso sí, dejar la puerta abierta porque como bien ha dicho Marisa, las prospecciones van a seguir. La Junta ha autorizado una excavación ahora un poquito mayor y si seguimos y estamos en lo cierto, que puede que sea el principio de una necrópolis, pues vamos a necesitar la ayuda mucho más de diputación y de cultura incluso de la Junta y de toda la administración. El carro fue encontrado durante la realización de un estudio sobre la implantación romana en la Andalucía ibérica y en concreto sobre las huellas de Julio César en el municipio de Montemayor, la antigua Aulía.